Y comenzamos la lupa araucana con una noticia no tan positiva. Esta mañana dos patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera fueron asesinados y un vigilante herido en el Puente Internacional José Antonio Páez. Los sicarios quedaron grabados en las cámaras de seguridad del sector. En un video de la Cámara de Seguridad quedó registrado cuando los dos sicarios llegaron al puesto de control de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el Puente Internacional José Antonio Páez y disparan indiscriminadamente contra los dos uniformados que se encontraban en el lugar. Uno de ellos murió instantáneamente y otro más quedó herido. En el intercambio de disparos en el Puente Internacional José Antonio Páez, también resultó herido uno de los vigilantes que presta su servicio a Migración Colombia. El comandante del Departamento de Policía Arauca encargado aseguró que en el municipio de Arauca delinquen las disidencias de la FARC y el ELN. El alto oficial manifestó que durante el ataque se realizó un plan candado para lograr la captura de los sicarios. Las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa para las personas que ofrezcan alguna información y se dé con la captura de los responsables. En otro video de la Cámara de Seguridad quedó registrado como los asesinos huyen hacia abajo del Puente Internacional, buscando la zona boscosa de la ciudad.